En realidad es una muestra así que la planteamos como multimedial ya que hay en esta planta baja esta muestra de fotografías inéditas del peronismo que la verdad que es para venir a mirarla con tiempo, tranquilo, está muy buena son fotografías inéditas de la Biblioteca Nacional cuyo curador es Roberto Bassetti, que es nuestro conferencista de ahora de dentro de unos minutos y en el primer piso hay una muestra de un artista plástica que se llama Marina Olmi, que nos presenta una Evita ficcionada por eso les decía recién, miren que arriba está muy bueno una muestra también que la trae el Centro de Arte y finalmente en el segundo piso una muestra elaborada por nuestro propio equipo de arte con fotografías y con imágenes sobre la vida de Evita va a estar hasta fines del mes de junio de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados, domingos y feriados de 15 a 18 acceso libre y gratuito así que están todos invitados a participar nos parecía importante como parque del conocimiento estar presentes en una fecha que se puede considerar hasta fundacional de la historia argentina ya que conmemoramos 100 años del nacimiento de quien fue central en los cambios estructurales que se dieron en la República Argentina no solo en materia de política, en materia de asistencia social en materia de atención a los más vulnerables, a los niños y a los ancianos sino también en la materia de la conquista de los derechos políticos de las mujeres así que creo que quienes hoy levantan las banderas del feminismo las invito especialmente a que vengan a mirar para que vean que allá lejos en la historia hubo una mujer que sentó las bases y los cimientos para la lucha y para las conquistas de muchas de nosotras hoy y su ejemplo me parece que sigue siendo señero es inconmovible y también decía ahora en la inauguración que creo que para todos este centenario tiene que ser inspirador inspirador para reforzar nuestras convicciones inspirador para seguir construyendo desde la política los ideales de Evita y nosotros desde la cultura lo que buscamos es hacer este aporte para la reflexión también Decía hoy hablando de esos ideales justamente que una de las cosas que decía Evita es no esperar que esté dado todas las condiciones Eso decía yo en realidad Evita no dijo Yo lo que decía en una reflexión personal mía es que Evita no esperó el derrame porque en la primera presidencia de Perón a partir del 45 se dio una revolución industrial importante en la República Argentina subieron los salarios hubo reconocimiento de derechos de los trabajadores y hubo una reactivación económica muy importante pero que llegaba básicamente a los varones y a los que trabajaban entonces los ancianos, los niños, las mujeres lo que vio Evita era que a esos sectores iba a tardar más en llegar digamos el impacto de este crecimiento económico que fue el peronismo entonces yo decía ella no esperó el derrame del que muchos nos hablan no, no, cuando crecen los de arriba se derrama hacia los de abajo bueno Evita evidentemente le puso el cuerpo a eso no esperó el derrame dijo hay que llegar con las cosas al terreno, al territorio y a las personas de carne y hueso que además también en definitiva es lo que nosotros desde la renovación decimos cuando este permanente de estar al lado de la gente y de estar junto a la gente es en definitiva este mismo espíritu el que a nosotros nos marca el camino Bueno, van a haber conferencistas también ¿qué es lo que van a hablar? ¿de qué van a hablar? Bueno, esta muestra que está aquí en Planta Baja es de la Biblioteca Nacional y tiene un curador que es Roberto Baggetti es un sociólogo, un peronólogo podríamos decir, un especialista en peronismo y él ahora a las 10 va a dar una conferencia sobre Eva Perón, mito e historia vamos a tener mañana perdón, no, el viernes y el sábado una obra de teatro aquí en el Teatro de Prosa sobre la vida de Evita ahora Ariel les puede dar más datos y consiste en esto en tener abierta la muestra para poder venir a mirar la historia de Evita en este subcentenario hemos también intervenido como habrán visto todo el acceso del Centro del Conocimiento de manera también de marcar un hito que va a quedar hasta fin de año cuanto menos gracias